Bien amigos, en estos momentos estamos llegando ya a Lunahuana, acabamos de llegar acá hasta la zona de Lunahuana, un kilómetro, para llegar ya estamos, empezando, medio conduciendo a baja velocidad realmente, porque en la zona de Lunahuana hay muchos niños, hay personas que están en la zona de Lunahuana, que transitan, y hemos venido conduciendo apenas a 40, 50 km, para evitar cualquier, lo bueno de Cherole Captiva es que da un nivel de seguridad alto, la continuación de seguridad es muy buena, hemos probado, hace un momento lo hemos hecho con el drive, subiendo el vehículo, bajándolo, hemos usado también el control de pendientes, bajándolo, pero lo recomendable para el control de pendientes es usarlo en la zona que se deba usar, por ejemplo, hay gente que quiere usarlo por temor, bajando una, una, este, una, y también la, este, una, 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 este, una En el caso del sistema de control de sanidad, es muy bueno usarlo como en las pistas que hemos visto cuando hemos encontrado bastantes ruedas. Ahí es bueno usarlo porque nos va a prevenir recogida al cementerio. Luego el nivel de neumáticos, la altura de los neumáticos, la medida de los neumáticos también dan buen nivel de seguridad. Aro de 19 pulgadas, 235 x 150, muy buena configuración. Es bien alta la camioneta, no es tan ancha, no es tan pesada tampoco. Acá tenemos todavía combustible para aproximadamente 169 kilómetros nos marca el cuadro de instrumento. Pero todavía no llegamos a Guanajuato. Así que vamos a ver si hay alguna zona donde podamos usar correctamente el control de ese sentimiento para que la gente pueda verificar. Lo que sí voy a ver es si hay forma de usar el control del sistema de frenos ABS. Aquí voy a activar a ver el control. Esto es el sistema de frenos ABS. Que automáticamente la frenada se estabiliza el carro. Hace que el vehículo no se trabe en las ruedas deliteras. No se pierde el control del vehículo y la seguridad se optimiza. Lo voy a volver a hacer de nuevo y van a escuchar ustedes en el momento en que se ingrana el sistema de frenos ABS. Eso es. Ahí es donde se activa el sistema de frenos ABS. Y el sistema de frenos ABS mejora el nivel de seguridad para cualquier conductor. La gente que no sabe que es un sistema de frenos ABS y que realmente no lee los manuales debe empezar a preocuparse. Porque la mayoría de las marcas no configuran en los vehículos compactos, en los vehículos pequeños, no configuran el sistema de frenos ABS. Entonces, solamente configuran una bolsa de aire y a lo mucho el freno de disco adelante. Cuando el vehículo debe tener configuración completa de frenos de discos en las cuatro ruedas, frenos ABS, frenos EBD, control de estabilidad, control de descenso y pendientes. Eso es realmente todo el paquete de seguridad, incluido incluso los faros neblineros. Este vehículo tiene ocho bolsas de aire. ¿Por qué nosotros sirvimos en el nivel de seguridad? Porque nos interesa que la familia, las personas, protejan la vida, señores. La vida no tiene precio. El hecho, por ejemplo, de que este vehículo y alguno otro de los vehículos que ustedes hayan visto que configure sistema de seguridad, ya uno puede tener una tranquilidad total. Incluso el tener faros neblineros que pareciera un equipamiento que no puede interesarnos, en realidad sí es de mucha importancia. Hay damas, hay personas adultas que de repente ya por la edad no ven bien o las damas que a veces no están acostumbradas mucho a conducir en zonas, por ejemplo, cuando hay poca visibilidad, los faros neblineros ayudan a que no se vaya a romper, por ejemplo, la parte de la dirección. El sistema de la dirección se rompe, si uno no se da cuenta, cuando entra, uno puede entrar a un hueco y tranquilamente se rompe toda la parte de la dirección. Todo el trapezo de la dirección se destroza por esa parte. Entonces los frenos, perdón, los faros neblineros nos ayudan en el nivel de la seguridad. O sea, fíjense cuando compren un vehículo que también tenga faros neblineros, porque es parte del componente del kit de seguridad. Porza de aire, fundamental, básico. Frenos ABS de cajón, frenos de disco en las cuatro ruedas, excelente. Que tenga frenos EBD, que tenga asistente a la frenada, que tenga control de estabilidad, que tenga control de descenso del sistema de descenso de clientes. Ya eso optimiza el nivel de la seguridad. En Carlos O.T. nos preocupamos bastante en este esquema de seguridad. La camioneta Chevrolet Captiva tiene todo un componente de seguridad que la consideramos de harto valor. Realmente bueno para la gente de GM. Y otra cosa, el esquema de tener, por ejemplo, aros de 19 pulgadas también da un nivel de seguridad y estabilidad en la carretera. Uno puede decir, pero para qué aros tan grandes, para qué... La gente dice, por ejemplo, yo solamente me conformo con tener un vehículo que tenga aros de fierro. Los aros de aleación no me interesan. Uno puede decir, sí, no me interesan. Pero forma parte del componente también de seguridad del vehículo. Porque los frenos, los aros de aleación son más livianos que los aros de fierro. Y al ser más livianos, hace que la rodada del neumático sea, digamos, más dinámica, no sea más pesada. Y mejora el nivel de la seguridad incluso. En una curva pronunciada es mucho mejor para que el vehículo tenga una estabilidad. Que las llantas, por ejemplo, si son buenas, si no tienen una buena medida, si tienen un buen sistema, tienen una buena medida de aros, complementan totalmente el nivel de la seguridad. Eso es lo que las personas deben evaluar. Cosas que a veces uno no toma en cuenta. Amigos, ya estamos cerca, ya estamos en el kilómetro 44. Mirando acá ya, italianos dijeron hace media hora que faltaban 20 minutos. Después nos volvieron a decir que faltaban 10 minutos. Y esos 10 minutos realmente son interminables. En la zona del interior del país, 10 minutos para la gente en realidad es nada. Pero para la gente que está en la ciudad, eso pasa bastante. Y acá ellos dicen, no, acá están nada más a 5 kilómetros. Pero esos 5 kilómetros son 5 horas probablemente porque es un montón. Uno sigue avanzando, avanzas, avanzas y no te das cuenta. Pero lo importante y al margen de que todavía no lleguemos, podemos observar que esta zona realmente es muy bonita. Es una zona de... es una zona turística muy bonita en la que uno se puede venir. Acá se puede venir a disfrutar acá. Acá se puede venir a disfrutar acá. Acá se puede venir a disfrutar acá.